¡Muy bien! ¡Decid hola, chicos! ¡Hola a todos! Bueno, Mighty y Ray, ¿qué tal sienta haber vuelto? ¡Sienta genial! ¡Muchas gracias a todos nuestros fans! ¡Sois todos geniales! He oído que igual teníais nuevos movimientos especiales. ¿Se los enseñáis a los fans? ¡Sí, Mighty, enséñales! ¡Está bien! Vale, dos puñetazos, uppercut, gancho... Lo siento, Tails. ¿Lo puedo arreglar antes de que...? ¡Hola, Tails! ¿Te le dices a mi cámara de video?